¿Qué tal amigos? Bueno, la verdad que la información que os traigo es bastante potente y es que por lo visto, según cuenta un medio digital, la policía sabía desde el año 2018 que se estaba interviniendo información ilícita y no estaba haciendo nada. En plan, vamos, los asuntos internos sabían mediante una investigación porque ya habían visto cosas raras, cosas que les saltan alarmas cuando, ya sabéis, cuando investigan a la Reina Leticia, cuando investigan a algún borbón, eso salta. Entonces, no obstante, hicieron una investigación interna en el año 2018 y no obstante no se actuó, o al menos Gustavo siguió sacando información pasado del año 2018, es lo que no entendemos. He hecho incluso vídeos de hace dos, tres años, Gustavo con Anabel Pantoja y con Belén Esteban, con cualquiera de las dos, que tú tienes información, que tú no sé cuánto de la policía y que lo dejaban rojo, ¿no? A ver, yo sé que esto, de hecho, lo hablaba con algún periodista y cámara el otro día en la boda de Raúl Pireto, yo sé que esto era una práctica habitual. Otra cosa es que sea lícita o no, pero era una práctica habitual, por desgracia. Preguntarle a la policía, preguntarle a médico, preguntarle. Es así y con la confianza que tú tienes con tu médico, con el médico que coincide, que también lo lleva, tal famoso, pues bueno, te hace el favor y tal. Pero eso es ilícito, ¿vale? Eso no significa que sea ilícito, ¿vale? Entonces quiero dejar esto claro. Una cosa es que se haya hecho, otra cosa es que sea legal. No es legal, ¿vale? Entonces, por eso, evidentemente, está este caso de la operación de luz. Pero bueno, este artículo es brutal. Mira, caso Sálvame, la policía toleró durante meses la filtración de datos confidenciales de famoso. De abril a octubre de 2018, Asuntos Internos presenció cómo un agente filtraba fichas policiales de una decena de famosos colaboradores del programa. Es decir, ellos lo sabían y no pararon esta carnicería, ¿no? Bueno, consta en el sumario de la operación de luz, el caso judicial cuyo estallido provocó el principio del fin de Sálvame. Y es uno de los argumentos al que se aferran los periodistas imputados para evitar el banquillo de los acusados. La Policía Nacional observó, toleró y consintió casi seis meses en la filtración a redactores y colaboradores del programa de Telecinco, de datos confidenciales atestados y fichas policiales famosos como Maramonte, entre otros, por parte del agente imputado en el cárcel por presunta revelación de secreto y cohecho junto a la productora de Sálvame y varios de sus trabajadores y directivos. Es decir, que al haberlo tolerado, esa es la defensa que van a tener los de la fábrica de la tele, Óscar Conejo y Adrián Madrid. El decir, ellos lo sabían, eran conscientes y no lo pararon. Con lo cual nosotros entendimos que nuestra fuente, como periodistas, la estábamos haciendo bien. O sea, que es que se pueden salvar incluso, tanto que estamos hablando de que, uh, la que les va a caer, uy, que les va a caer, y a lo mejor se salvan. Ojito con esto, ¿eh? Es que es bastante serio. Corría el mes de abril del año 2018 la Unidad de Usuntos Internos de la Policía Nacional había concluido un primer informe del caso en el que se apuntaban sólidos indicios de que el agente AJFH estaría accediendo a base de datos policiales para extraer información sobre famosos como Aidan Izar, Inés Astre y el hijo de Ortega Cano, así como personas de la familia Borbón, Janeiro y Matamor, entre otros. En muchos casos se habían emitido informaciones sobre ellos en programas del corazón, especialmente en la cadena de Mediaset. Yo recuerdo que coincidían los días de haber consultado a días posteriores de haber sido consultado, haber estudiado un poco el tema y soltar la bomba, ¿no? Es decir, totalmente pillados, ¿no? Pero claro, ellos se van a agarrar a eso, a... Es que ustedes habíais hecho una investigación policial interna y lo habíais tolerado. Ese es el problema. Según consta en el sumario del caso al que ha tenido acceso de Objective, en aquel primer informe policial de abril ya se había identificado al agente responsable de las filtraciones, se había pinchado su teléfono móvil y se pidió al juez y a la fiscalía ampliar la investigación para determinar, por un lado, a qué periodistas concretos estarían facilitando la información que extraía de forma presuntamente ilegal de la base de datos de la Policía Nacional. Por otro lado, se buscaba indagar si el agente recibía pagos o dávidas a cambio. ¿Vale? Esto creo que también se va a poder salvar porque al final no se ha encontrado por ahora. De toda la información que he recogido, creo que todavía el cohecho va a ser complicado, ¿no? Si es que es verdad que el medio lo reconoce en un audio a una cadena de radio o algo así que le preguntaron, creo que llega a reconocer, sí, algo me han dado, pero una invitación o una comida o algo así, pero poca cosa, ¿no? En plan, por cada hecho, en fin, no está muy claro, no está muy claro y no hay pruebas, ¿no? En fin, el policía de Sálvame. En ese momento se inició un segundo informe por parte de la Unidad de Asuntos Internos. Las pesquisas durarían hasta octubre de 2018. Seis meses en los que se practicaron escuchas, se intervinieron conversaciones, se hicieron seguimientos y se aportaron fotografías que acreditaban encuentros entre el mencionado agente y diversos colaboradores del programa producido por la fábrica de la tele. En ese periodo, según consta en el referido informe, se llegaron a contratar casi una decena de casos en los que el periodista Gustavo González y otros colaboradores del programa, como Terelu Campón, Mila Chimene o Belén Esteban, también se pusieron en contacto con una gente que presuntamente filtraba la información. Ya era algo que, bueno, había confianza entre ellos y más de un compañero, cuando Gustavo González no estaba, pues bueno, me imagino, ¿eh? Quiero pensar que le vendía la información a Terelu, a Mila o a Belén. Quiero pensar que se la vendía a ellos, pero es una opinión, una idea, una teoría, ¿vale? Bueno, los investigadores empezaron a acreditar su sospecha con pruebas e indicios sólidos desde el mes de mayo. Llegarían a enumerar casi una decena de casos hasta octubre, sin que la Fiscalía o el juez ordenasen hasta entonces ninguna medida para frenar la presunta revelación de secreto. Yo creo que esto lo hacía Gustavo, esto de compartir las noticias y no llevarse el todo el dinero. Yo creo que lo compartía por el mero hecho de, bueno, si algún día nos pillan, que pringuemos 4 o 5, no es lo mismo que pringue uno, ¿no? Pero claro, lo más llamativo, os recuerdo, porque de esto hace mucho tiempo que hablamos, cuando se puso de actualidad, os recuerdo que las nóminas de Gustavo con respecto a él mismo, ¿vale? Habían cambiado drásticamente, que pasó de cobrar, no sé si 100, 200 euros por cada día que iba, a llegar a cobrar, no sé si eran 12 o 15 mil euros al mes, habiendo visitado el programa 7, 8 veces o 9 o 10 veces como mucho en todo el mes. O sea, en 10 visitas, pues a más de 1000 euros por programa. Pero claro, es que lo que él llevaba eran bombas, eran bombas, eran cosas que nadie sabía, ¿no? Ni siquiera limitar el acceso de la gente investigada a las bases de datos que consultaba para filtrar información a los periodistas. La información que la gente les proporcionaba sobre el historial policial de famosos que estaban de actualidad, luego era difundida después en programas de la fábrica de la tele y también en revistas especializadas en la información del corazón, en junio del 18 ya se habrían documentado tres casos en los que estaba produciendo la revelación de secretos investigadas. El primero de ellos quedó adquilitado el 25 de mayo de este año y afectaba a Luis Miguel Rodríguez, conocido como Luis Mi, amigo novio del maestro Joao, concursante del reality televisivo superviviente, según consta en el mencionado informe policial sobre las 6 y 25 horas de aquel día en el programa Sálvame, según indica el informe policial Gustavo González dio a conocer que a esta persona llamada Luis Mi había sido detenida hace un par de años. Bueno, estos ya son ejemplos, tampoco nos vamos a... porque ahora empieza a poner el artículo muy largo, empieza a poner muchísimos ejemplos, tampoco los quiero desarrollar. Lo importante es eso que el hecho de que haya habido una investigación en el año 2018 y que la policía en medio año no interviniera y lo tolerara, digámoslo así, y sabiendo de que esta investigación ya tuvieran pruebas fehacientes de lo que estaban haciendo, de que se estaban lucrando a cambio de información ilícita y no hicieran nada, puede ser la defensa de la fábrica de la tele, dos carconejos y Adrián Madrid para incluso no llegar a tener ninguna pena o al menos aliviarla, ¿no? Lamentable, pero es así, mi gente, esta es la información que os traigo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, que al final se puedan salvar, ¿qué pensáis de esto? Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.